Se imaginan ser muy reconocidos a lo largo de la historia y haber, pues, no sé, elaborado muchas cuestiones filosóficas referentes a una corriente muy específica, pero no haber sido casi nada reconocido también en tu tiempo. ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Colbox y está como siempre acompañándome mi cuerpo y en esta ocasión traemos un texto, bueno, algo que reúne muchos textos más cortos de Karl Marx. Así es, marxismo, vamos a platicar en esta ocasión, en nuestro recorrido por la filosofía a través de Corvux, por supuesto. Karl Marx es una figura tan controversial hoy en día y se la asocia directamente con el comunismo y cuando pensamos en el comunismo, pensamos mal también. Sin embargo, este personaje que podríamos catalogar con muchos roles a lo largo de su vida ha sido principalmente un pensador al que podemos atribuirle, digamos, hoy conocemos una corriente filosófica denominada marxismo. Sin embargo, quizá este personaje podría ser como también algo del inicio de aquella época de la revolución industrial en donde empieza a pensar un poco en los trabajadores. Si damos un poco de contexto social a este asunto durante la revolución industrial es bueno saber que, por ejemplo, en Inglaterra, además de todo el avance tecnológico que hubo y pues sucesión de muchas cosas, ocurre que también empiezan a haber muchos vejámenes para las personas, tanto los trabajadores como los que no lo son. Digamos que en aquel entonces, al inventarse sistemas más industrializados de confección de artículos, las personas que las elaboraban en manufactura empezaron a verse las problemas, ¿no? Y empezaban también a emplearse mucho a los niños en el trabajo, niños que tenían unos sueldos completamente miserables y aparte de eso tenían que sufrir de abusos de sus compañeros de trabajo que eran completamente mayores. Este es uno de los personajes que empieza a pensar al respecto de esta situación y aunque no puedo decir que fue un fidedigno defensor del trabajador, sí puedo mencionar que era el que pensaba, por ejemplo, que lo que separaba al hombre del animal era el trabajo específicamente. Y él decía que una persona que se dedicaba a su manufactura, pensemos en un sastre, por ejemplo, podía confeccionar directamente la pieza completa y al tener el producto completo él podía decir esto lo he hecho yo, esta es mi obra, ¿no? Es mi obra de arte, si lo ponemos entre comillas. La cuestión es que a través del trabajo industrializado pues ya no funcionaba esto y la cuestión empieza a cambiar. Decididamente el pensador empieza a colocar en distintos manifiestos sobre economía y sobre filosofía, siempre asemejada a este tipo de temas de la sociedad, ¿cómo debería realmente de funcionar una sociedad y por qué la que está caminando actualmente tiene cosas positivas pero también tiene muchas otras negativas? En este libro específicamente se reúnen muchos de los artículos periodísticos de Karl Marx en donde él pues ya, como les digo, elaboraba muchos de estos argumentos y aunque en su época no era muy bien recibido porque no lo fue, fue una persona que incluso al momento de su, biográficamente al momento de su fallecimiento llega a estar solo, siempre ha perdurado en la historia como un filósofo o como un pensador que llegó a imponer ciertas corrientes y que luego pues, no lo sé, conocemos el rumbo de la historia del mundo, llegaron a malutilizarse o a tergiversarse completamente. Pero bueno, ya lo sabes, puedes suscribirte también en nuestro canal de YouTube, estamos ahí como Corvux, gracias por darle a la campanita y también puedes por supuesto compartirnos acá en Instagram como arroba Corvux para más libros, más reseñas, más escritores y principalmente que formes parte de la historia. Gracias. Gracias. Gracias.